Miércoles, mitad de semana y en este día vamos a ver cómo cambiar y dar la vuelta a un modelo negocio que nos va a sorprender con un emprendedor que ha pasado de técnico a parte más empresarial y nada, hoy nos toca mirar software y recursos humanos. ¡Muy buenas noches a todo el mundo y bienvenidos a Marketing Online Show! El programa en el cual hablamos de cómo ser emprendedores sin morir en el intento. Pues si te mones en el intento no montas nada, es lo que tiene. Señores, hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo y para contárnoslo tenemos al Founday y CEO de Factorial.es. Jordi Romero, Factorial, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, encantado, Joan. ¿Qué te parece el plató? Impresionante, antes hablamos de las vistas aquí de Manhattan. ¿Verdad? Es un emplazamiento muy particular que tienes Mataró en esta ventana y Manhattan en esta. ¿Esto está hecho desde el Rockefeller Center, hemos dicho? Sí, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, piso 59. Más o menos, sí. Más o menos, muy bien, muy bien. Escúchame, en estas fechas tan navideñas te he traído aquí para que nos cuentes un poco tu aventura como emprendedor. Es decir, esa cruzada por el desierto que siempre se comenta, que no sé por qué. Anda que anima, ¿eh? ¡Eh! La cruzada por el desierto del emprendedor y piensas, jo, macho, se te quita las ganas, ¿no? No podría ser un paseo por la rambla, yo qué sé. En fin, en todo caso, antes que nada, antes de entrar, pues en qué es lo que creaste, cuéntanos un poco cómo se te ocurrió la insensatez de emprender. ¿De dónde venías? ¿Qué habías estudiado? Cuéntanos un poco. Bueno, pues en realidad, yo nunca emprendí como un hito que un día dijera, hoy voy a empezar a emprender, sino que desde que tengo gusto de razón, más o menos, empecé a trabajar con temas de informática. Yo estudié ingeniería informática y justo antes de empezar la carrera estaba haciendo páginas web. Para conocidos, amigos, para mi padre, que tenía un pequeño despacho de arquitectura, y ahí me puse un poco a hacer consultoría. Cuando aprendí a programar en sí, empecé a hacer páginas web, aplicaciones web, intranets, etc., etc., y monté mi propia empresa de consultoría. Bien, bien. Eso sería con 18, 19 años. ¿Sería consultoría, tema web? Desarrollo. Sobre todo. O sea, empecé haciendo páginas web y acabé haciendo intranets, básicamente. Temas de recursos humanos, finanzas, project management, interesantísimo. Pero bueno, me pagaba un poco la vida cuando era jovencito, trabajaba por las noches y bastante fácil, la verdad. ¿Con qué programabas todo esto? Pues empecé haciendo PHP y web en general, HTML, etc., y luego descubrí Ruby on Rails, y a partir de ahí un poco es cuando ya profundicé en hacer aplicaciones web más desarrolladas. Entonces, cuando tendría unos 23 años, que tenía un negocio que me iba bastante bien porque trabajaba poco y me ganaba bien la vida. ¡Hombre, bien, bien! Ahí me crucé con un hombre de Albacete, un chaval de Albacete de mi misma edad, más o menos, que acababa de montar una startup de un software de project management. Era un software open source. Entonces, yo estaba buscando alternativas a lo que yo usaba, que me costaba mucho dinero, para gestionar mis clientes. Lo descubrí y dije, promete, pero le falta bastante cariño a esta aplicación. A esta aplicación. Entonces, como era open source, pues yo dediqué un fin de semana a hacer las features que a mí me faltaban. Bien. El lunes le hice una pull request, o sea, le mandé mis cambios para que él lo pudiera usar. Exacto, exacto. Y yo seguí con mi negocio. Y usando su aplicación, sin pagar nada, y al cabo de dos días, de repente, me empieza a mandar e-mails como loco el tío este, que yo no sabía ni quién era, diciendo, hostia, me has hecho el roadmap de medio año en un fin de semana gratis. Y yo le dije, bueno, pues de nada. Gracias por hacer el resto, yo estoy tan tranquilo con mi negocio. Y ahí empezamos un poquito a discutir y me acabó convenciendo para que cerrara mi negocio y me juntara con él. Entonces, yo ahí me junté con él como sitio, como director de tecnología. Ah, vale, así, pim, pam. O sea, tal cual. Pim, pam. Bueno, de hecho, la primera reunión fue perpéntica. Sí, a ver, cuenta. Me dijo, o sea, hablamos unos días y le dije, mira, déjame tranquilo, que yo ya estaba estudiando en la universidad, estaba acabando la carrera y estaba trabajando con mis clientes tranquilísimamente. Y me dijo, ¿puedes venir mañana a la oficina? Y digo, que no quiero trabajar contigo. Y dice, no, no, solo ven, haz tus cosas, pero es que viene un inversor y quiero que parezca que somos más gente. Vale. Y dije, bueno. ¿Y tuviste que ir a Albacete o estaba por aquí? El tipo de Albacete. Estaba en Barcelona. Ah, vale. Empezó la empresa en Barcelona Activa y luego montó su propia oficina y yo fui ahí a hacer bulto, básicamente. Vale, vale, muy bien. Estaba haciendo mis cosas y tal y de repente llegó un inversor y me presentó y dijo, sí, aquí está mi socio, que sabe mucho de tecnología. Y digo, bueno, vale, ok, disimularé. Sí, de acuerdo. Y al final me liaron. Y acabé juntándome con él, montamos un equipillo de desarrollo y eso fue pues en 2010. Esta empresa se llamaba Teambox, que luego nos cambiamos de nombre a Redbooth, conseguimos un montón de inversión, nos fuimos a San Francisco, creció la empresa hasta unos 60 y pico, 70 empleados, levantamos 25 millones de dólares, primero en euros, luego en dólares y aprendí un montón. Y ahí fue un poco mi inmersión, mi máster en emprendeduría, en startups, en tecnología, en todo. ¿Quién te iba a decir que un fin de GitHub daría para tanto, eh? Exacto, sí, sí, sí. No acabé la carrera, me quedé pendiente del proyecto final de carrera porque me lié con esto. ¿Qué pasa tanto esto? ¿Tanto el proyecto final? A mis padres no les hace mucha gracia, pero bueno, yo les digo, mira, me va bien sin acabar la carrera, no me voy a liar ahora. Y eventualmente, con uno de mis socios de esta misma empresa, el 2016, a mediados de 2016, decidimos montar otro negocio. Muy bien. Vimos un poco la oportunidad en la que estamos ahora, que es Factorial, que es ir a servir a los pequeños y medianos negocios de Europa con una solución cloud de gestión de recursos humanos. Bien. Es muy concreto, es muy específico, ¿verdad? Sí. Bueno, al final... Lo otro era CRM, ¿no? Como tal. Project Management. No, correcto, gestión de proyectos. Que sea, no proyectos. Que quieras que no, gestión de proyectos, todo el mundo tiene proyectos, encaja en todas partes, ¿no? Y esto es más específico, más concreto. Antes de nada, ¿dejaste una cosa y te metiste en la otra? Sí. ¿O sigues, sí? O sea, fue una cosa y... Yo tengo un foco solo. Vale. Soy bastante limitado y si hago una cosa, no hago las otras. Perfecto, perfecto. Sí, sí, sí. Los dos nos fuimos. Encontramos otro socio por el camino, que de hecho es un amigo mío que empezó la universidad conmigo el primer día. Sí, sí. O sea, que al final los tres fundadores somos amigos, de hace muchos años, y los tres hemos trabajado juntos, que yo creo que es súper importante. ¡Buh! Y tal. Cuando la gente pregunta cómo encontrar fundadores o cofundadores o socios, para mí experiencia y combatir... Yo lo digo siempre, antes de casarte con alguien, noviazgo, es lo que decíamos en este caso, antes de meterte en todo como socio y tal, trabaja un poco con él. Ve, mira qué tal, en un proyectillo, un no sé qué, probad de desarrollar algo y que sea open source y ponerlo a ver cómo trabajáis juntos, pero no digáis, lo dejo todo y me voy con esta persona y voy a poner mi sueldo y todo va a depender de este proyecto, si no sabéis cómo, porque podéis ser muy buenos amigos, pero después trabajar juntos sois incompatibles, ¿no? Pero en este caso, si ya habíais trabajado juntos, entonces ideal, ¿no? Vale, ¿cómo surge la idea? ¿Por qué concretamente gestión de recursos humanos? Bueno, nosotros como empresa, la anterior, crecimos mucho y vimos que no teníamos ni idea de recursos humanos ni de management, entonces surgió la necesidad un poco a hostias, ¿vale? Y al crecer la empresa dijimos, ojalá alguien nos hubiera ayudado a estructurar mejor la empresa, a hacer las cosas bien, a cumplir con la ley, o sea, al final, cosas que son sencillas, pero cuando no sabes de ellas, son una montaña, ¿no? Entonces digo, ¿estas sesenta y pico personas era distribuido o eran...? Teníamos oficina en Barcelona y en San Francisco, y luego algunos remotos. Vale, vale, vale. Entonces vimos que en Estados Unidos había herramientas muy chulas para gestionar todo lo que son nóminas, personal, etcétera, etcétera, y aquí en España, y luego mirando por Europa en general, vivíamos en el paleolítico. Claro, herramientas desktop horribles de usar. Totalmente, qué horror, qué horror, qué usabilidad, y qué todo. Cero, 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 cero. Entonces vimos una oportunidad enorme, es un mercado, estuvimos un poquito, ya sabíamos un poco más que la primera vez, que fuimos a saco, aquí miramos un poco el mercado, buscamos opciones de inversión, y vimos que había un negocio ahí potencial muy grande, y fuimos rápido, porque lo que vimos es que en cuatro o cinco años este mercado se habrá transformado. Entonces queremos ser los que están en la primera línea de batalla, y bueno, de eso ahora un año y tres meses, o sea que… Muy bien, ¿no? Desde entonces, el crecimiento, ¿qué tal? No, muy contentos. ¿Habéis pasado también por rondas de financiación o en este caso lo habéis hecho con recursos? No, no, o sea, empezamos los tres fundadores con 100.000 euros, fuimos… O sea, ¿cada uno puso o…? No, en total, o sea, financiamos la empresa con 100.000 euros y el objetivo era lanzar la primera versión del producto, encontrar los primeros clientes y demostrar… A nosotros mismos y a potenciales nuevos socios, que había un negocio muy grande ahí. Vale. Entonces, en esto estuvimos más o menos medio año en la cueva, los tres trabajando, encontrando clientes, programando, haciéndolo todo… Rezando que no saliera nada en esos seis meses, ¿no? Bueno, los íbamos viendo y luchando para ser más rápidos que ellos, ¿no? Y otros con 20 millones de euros y nosotros con 100.000, ¿no? Claro, sí, sí. Y hacia final de 2016, principios del 2017, vimos que había algo, o sea, la atracción del producto era muy buena, sin hacer nada de marketing digital, sin invertir ni un duro en captar. Estábamos empezando a captar empresas por boca a oreja, un poquito, si se, viralidad del producto de la comunidad de recursos humanos empezaba a darse cuenta de que existíamos. Y entonces ahí fuimos a buscar una ronda de medio millón de euros, ¿vale? Fuimos a buscar Business Angels, los primeros conocidos ya de nuestras empresas anteriores, de los tres socios. Y luego, a partir de ahí, pues fuimos un poco tirando del hilo hasta que llegamos al medio millón de euros. Levantar dinero es súper… te distrae mucho, ¿vale? Así que nos pusimos a levantar dinero y cuando acabamos nos pusimos a no levantar dinero y a seguir construyendo el negocio. Y eso fue la primavera de este año, ¿vale? Y con esto lo que hicimos fue montar un equipo. Ahora somos unas 18 personas en total. La gran parte del equipo está en desarrollo y producto porque es nuestro gran activo, es el software. Luego tenemos un equipo de marketing y un equipo comercial y un poquito de soporte financiero, recursos humanos, etc. Estupendo, muy bien. Es curioso que en cuanto a soporte sea… quiere decir que la usabilidad es muy perfecta porque que no haya más gente en soporte, que normalmente las empresas tecnológicas tienen una gran parte de soporte. Sobre todo, me imagino, si es más enfocado al consumidor final y tal, ¿no? Si es de empresa a empresa quizás el soporte es… Claro. Al principio el soporte lo hacíamos nosotros, los fundadores, porque, bueno, lo hacíamos todo. Y el soporte es una cosa que te da una comunicación con el cliente buenísima. Muy bien. Cuando te explican lo que va y lo que no va bien, es un input muy bueno para meter en el producto, en el roadmap, etc. Ahora tenemos una persona que se encarga un poco de toda la gestión de beneficios para empleados, que no tengo todo lo que hace Factora todavía, en realidad, pero esa persona también hace soporte. Y luego el equipo de producto, los que están diseñando la superficie de usuario, etc., también contestan a los clientes. Muy bien. Es bastante clave el hecho de… ¿Estáis distribuidos o estáis todos en el mismo sitio? No, estamos todos en una oficina. Vale. Es importante el tema de que todo el mundo pase en algún momento por soporte, y esto lo hacen muchas empresas especialmente distribuidas, para que vean el tipo de cliente con el que tratan las principales dudas con las que se trata, porque después no hace falta que estén ahí siempre, pero siempre pasar por ahí, a veces rotando un poco esta semana el soporte para no perder ese contacto con el cliente. Vale, va, venga, cuéntame exactamente qué es lo que hace Factorial y qué necesidad soluciona en las empresas, pequeñas empresas y tal. Pues antes te contaba, ¿no? Empresas que crecen, que tienen un coste escondido de gestión, pues desde las vacaciones, un nuevo empleado, gestionar las nóminas, los documentos privados de ese empleado, gestionar todo esto, se acostumbra a hacer mal, pero se hace. Pues con un Dropbox, un Excel, emails… Entonces hay un momento de crecimiento de la empresa, cuando ya eres 20, 50 empleados, que eso se convierte en crítico, porque si lo haces mal, pues puedes tener responsabilidades legales, financieras, etc., y luego los empleados se resienten. Entonces ahí nosotros lo que ofrecemos es una herramienta SaaS, que es gratuita, la regalamos, para que las empresas gestionen toda esta parte administrativa de recursos humanos. Entonces nosotros regalamos el software, que por eso también nuestro crecimiento viene de ahí, es muy atractivo, es un software bonito que resuelve un problema importante y tiene coste cero. Entonces una vez tenemos las empresas usando Factorial, nosotros les ofrecemos varias vías por las que pueden mejorar todavía su gestión y que nos dan ingresos. Estupendo. Nuestra vía principal de ingresos es que una empresa permite a sus empleados optimizar su remuneración. No sé si conoces a alguien que trabaja en una gran empresa, pero todo el mundo tiene un tío, un primo, un cuñado, que trabaja en Telefónica, en el Banco Santander, y va con la tarjeta restaurante, la mutua de seguro privado, las ventajas de gran empresa, etcétera, etcétera. Pues todos estos beneficios sociales que tiene la gran empresa, en realidad el trabajador de la empresa pequeña también los quiere. El problema es que la empresa pequeña no sabe ni tiene capacidad de desplegar estos planes de beneficios y retribución flexible, que se dice aquí en España. Nosotros lo que hicimos es cómo podemos automatizar toda esta gestión y hacemos un paraguas, como un colectivo que sea Factorial, que permita a todos los empleados de todas las empresas que usan Factorial unirlos como si fueran los empleados de una gran empresa. ¡Ah, amigo! Vale. Entonces nosotros trabajamos con aseguradoras, con Tiki Restaurant, con productos de este tipo, para agrupar toda esta demanda, conseguir muy buenos precios, conseguir tramitar las ventajas fiscales, porque al final el seguro médico a través de la empresa tiene un ahorro fiscal grande, pagas menos impuestos de IRPF, ¿vale? En la renta se nota mucho. Entonces nosotros automatizamos, gestionamos y negociamos en nombre de todos estos pequeños empleados de pequeñas empresas como un grupo y los empleados pues tienen los mismos ventajas que trabajar en Telefónica o en un gran banco. Muy bien, ¿no? Y esto a la empresa no le cuesta nada. Y a nosotros nos da ingresos porque el asegurador no nos paga una comisión. O sea, incluso todos esos canales de monetización están enfocados por otro lado, es decir, no es que haya un plan premium, es decir, hay todo esto... Un proveedor que nos compensa a nosotros una comisión, ¿vale? Claro. Somos corredores. Lo que es un corredor, un distribuidor de estos productos que en gran empresa son grandes consultoras. Nosotros estamos escondidos detrás de un software. ¿En qué momento planteáis esto así? Porque claro, es desde el inicio que decís, lo tengo clarísimo, vamos a tener tanta gente que la masa crítica que tendremos como grupo o podremos negociar a esta gente. O pensabas, yo lo monto y ya veremos. O pensabas, lo montamos y vamos a poner en una cuota un estilo membership site y tal. ¿En qué momento varía Zeki? Porque claro, es a nivel de crecimiento, es lo que dices tú, es perfecto para la empresa que dice, ¿qué me van a cobrar? Nada, nada, nada. Y además lo vas a hacer en estos beneficios. Los empleados van a cobrar más y tú no te vas a gastar nada. Es que es una decisión, la no-brainer decision, ¿no? Que llaman los negocios. Es decir, no voy a perder nada, me apunto, lo tengo todo y ellos, si ellos se espabilan para ganarse con esto que me están ofreciendo, pues mejor para ellos. Mejor para todos. ¿En qué momento hacéis esto? Esto lo teníamos claro desde el principio, pero con un poco de trampa. En Estados Unidos vimos dos negocios que hicieron este modelo de negocio y a mí me alucinó. Yo cuando, en nuestra empresa anterior… ¡Te merece magia! Claro, es que me pasó. Nosotros vendíamos software as a service, ¿no? A pequeña y mediana empresa, a SMBs. Entonces, cuesta mucho encontrar SMBs. O sea, es muy caro, es mucho trabajo, luego los pierdes, bueno, es un negocio durísimo. Sí. Y como empresa, encontramos esta herramienta de recursos humanos en Estados Unidos, para gestionar el equipo de ahí, que era cojonudo y era gratis. Y yo dije, no puede ser. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Entonces, investigué y tal, y dicen, no, porque ellos te gestionan el seguro social de Estados Unidos con una cosa que se llamaba Obamacare, que ahora Trump se lo está medio cargando. Pero bueno, el Obamacare, que obligaba a las empresas a contratar unas coberturas para los empleados, de repente generó una cantidad de negocio brutal y las empresas no querían hacer eso. Y de repente llega este software muy bueno, que es gratis, y que por detrás te gestiona eso. Y ellos por detrás iban cobrando de las aseguradoras. Y yo ahí dije, madre mía, esto es genial, porque lo más difícil de hacer SaaS, software as a service, para SMBs, es captar empresas. Sí, señor. Pero un software gratis capta mucho. Claro, no tienes nada que perder. Lo prueban, lo ven. Eso como marketing online, la clave, regala tu software y ya verás cómo captas. Sí, el poder de lo gratis. Lo hemos comentado aquí en muchas ocasiones. Bueno, de hecho, a ver, normalmente cuando algo es gratis se financia a través de publicidad. El hecho de decir, todas las apps que tenemos en los móviles u otros sitios. Facebook, etc. Y tienen ahí, es todo gratis, lo tienes todo ahí, pero tienes publicidad. Pero claro, aquí también quedaría un poco cutre poner publicidad. Y además que, claro, ¿quién lo ve esto? El que lleva lo de recursos humanos, que vea ahí un banner, no encaja. Con datos confidenciales, las nóminas. Exacto, tampoco es plan. No se puede meter un anuncio ahí de casinos. Vale, entonces, el perfil. A esas personas que nos estén escuchando, que aquí hay muchos emprendedores, muchas startups y tal. Que igual alguien dice, hostia, que si nosotros somos dos personas, esto igual no nos va a servir. O tres personas. O alguien que es autónomo. O alguien que es una startup más grande. Entonces, esas personas que lo están viendo, ¿quién puede beneficiarse? Todo el mundo que tenga empleados. Cualquier empresa que tenga empleados puede beneficiarse. Porque ahora mismo, pues, tirarán de Excel, de carpetas compartidas, de una gestoría que no saben muy bien lo que hacen y les solucionan las cosas. Con Factorial son ellos los que están en control. Y luego, a partir de ahí, se va gestionando todo lo demás. Entonces, cualquier empresa que tenga una nómina como mínimo, ya se puede beneficiar de Factorial. A partir de 10, 20, tiene mucho más valor. O sea, nosotros tenemos empresas de tres empleados y de mil. Pero nos movemos sobre todo en los 100, 200, es un poco lo más interesante. Sí, supongo que es lo que dices tú. Hay un punto de crecimiento en el cual, mira, lo tienes todo en un Dropbox de turno o no sé qué. Pero hay un momento en el cual eso es... Cuando caben todos en una mesa, más o menos, ya se me dice, oye, yo voy mañana. Yo por Navidades no estoy. Pero cuando ya no caben todos en una mesa, ahí ya va bien tener una herramienta de gestión. Sí, señor. En el caso que alguien también esté trabajando, como decías ahora, con un asesor y tal y cual, ¿hay algún tipo de acceso también para asesores, para que puedan entrar en la herramienta y tal? Sí, de hecho, nosotros mismos tenemos una abogada que nos lleva a los temas laborales. Y esa abogada entra en Factorial. Factorial se encarga de todo. O sea, Factorial tiene como un piloto automático. Va generando todo y luego el asesor llega, revisa, nos asesora, dice, oye, tienes un contrato temporal que ahí te recomiendo. Vale, eso lo hace la persona, pero se lleva todo desde Factorial. Factorial es un poco el que lleva el ritmo. Estupendo, muy bien. Entonces, ahora ya hace, bueno, un año y pico, pero con financiación y tal, desde primavera y tal, que ahora ya estáis creciendo, estáis en una etapa del skyrocketing, ¿no? Que empezáis a crecer y a crecer. Bueno, estáis en esa etapa inicial. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenéis en mente? ¿Tenéis en mente, primero, acabar de sentaros bien en el mercado ofreciendo esto? O quizás, porque lo digo, Factorial es un nombre que puede dar a seguir creciendo en otras áreas fuera del tema de recursos humanos. Se puede ir creciendo dentro de una empresa en otros temas, ¿no? Ya no digo meterlos en un CRM, pero sí, bueno, que hay muchas posibilidades de crecer como producto, ¿no? ¿Qué es lo que tenéis en mente o en el roadmap un poco de los próximos años? Nosotros sí que tenemos un poco unas fronteras en lo que es la gestión de personal. No queremos salir de ahí. Hay mucha profundidad. O sea, nosotros preferimos ir a profundidad que a amplitud. Hay que solucionar una cosa muy bien para que las empresas se puedan olvidar de ellas y confíen en nosotros. Entonces, lo que estamos preveyendo para el año que viene, para 2018, es más profundidad. Queremos incluso generar las nóminas de la empresa, que esto es un nivel que ya nos permite automatizar tanto que el empresario o el gestor de recursos humanos o quien sea le da un botón y automáticamente ya está todo preparado. Las bajas médicas, las ventajas fiscales, todo ya está incrementado en nómina y no hay que hacer nada. Entonces, esto nos permite a nosotros quitar trabajo a la empresa y como más trabajo quitamos, reducimos fricción, aumentamos conversion rate y nuestro objetivo al final es el conversion rate más grande posible y para eso quitamos fricción. Entonces, solucionando un problema grande como es la generación de nóminas, lo que hacemos es ir a aumentar el conversion rate de empresas que desplegan beneficios, etcétera. Y luego crecer internacionalmente. Ahora mismo estamos sobre todo en España, tenemos empresas un poquito de toda Europa y Latinoamérica, pero estamos monetizando solo en España. Y nosotros querremos ir abriendo país a país aseguradoras, partners en otros países, etcétera. Muy bien. Lo veo genial. Veo muy bien que no queráis salir de, en este caso, vuestro punto fuerte, que es el tema de recursos personal y tal, de recursos humanos. El tema de la generación de nóminas sería ideal, porque es que es un problema para muchas empresas ahora. Bueno, llega, el asesor te envía el PDF con todas las nóminas, ahora se va al PDF, le mandas la nómina a cada uno. Es un peñazo a nivel de tiempo, si podría estar todo esto automático. Que cada, en este caso, su trabajador entre, tenga su nómina, se la descargue y todo esto esté automatizado. Vamos, ahí serían tantas horas, pero tantas horas que se ahorrarían algunas empresas. Porque, vamos, si son tres personas, vale, pero si son 30 o 40, empieza con las nóminas de cada uno. Aunque te lo pase un gestor, pues después se tiene que mirar, enviar, bueno, es un peñazo, ¿no? O sea, que en ese sentido lo veo ideal. Sería perfecto para, bueno, para solucionar un tema, tanto para la empresa en sí, como también, y esto es lo que quería comentarte, para esos asesores o esas empresas de gestoría que llevan nóminas y tal, ¿no? Porque ahí, quieras que no, también hay una posible, bueno, no sé si ahora estáis trabajando, un posible canal o un posible perfil de cliente. Ese asesor que se está haciendo con su nómina plus de turno, ¿vale? De desktop, las nóminas de sus clientes, que dice, hostia, yo puedo dar de alta o le digo al cliente, que es, date de alta aquí, o da igual como sea el funcionamiento. Me das acceso a mí, como tal, y yo vengo aquí, te hago todo el tema de las nóminas, tal, y en lugar de enviarme, porque hay algunos que van con unas nóminas, que dicen, pero esto de dónde ha salido, viene todo la mar de chulo con factorial, ¿no? Sí. Esto cuando esté lo de las nóminas lo veo perfecto, pero ahora estáis ya haciendo algo en ese sentido. Es un canal interesantísimo. Ahora mismo tenemos poquitos asesores que son muy fans, que están trabajando con sus clientes, porque los asesores tienen la terminología de picar, ¿vale? Tienen alguien que está ahí picando, recibe emails, lo mete en un software, genera un Excel, comprueba, lo vuelve a picar, lo manda, haciendo esto todo el día. Cuando esto lo eliminas, el asesor mira, supervisa, asesora, que es el valor añadido. Es lo que se puede cobrar caro, es lo que realmente te quita problemas y tiene menos errores, porque al final, yo a veces he hecho la reflexión, llevo toda la vida luchando contra el email y los Excels. En nuestra empresa anterior hacíamos Project Management. ¿Cómo se hacía si no? Email, hace esto, un Excel, esto lo hemos hecho. Email, hasta esto hecho, abro el Excel. Sí, está hecho. Con una herramienta de Project Management ya lo tienes. A ver, con un Excel lo bueno es que pues hace lo que quieras, ¿no? Incluso hay alguien que hace arte con Excel y hay un dibujo de Pikachu ahí hecho con filas y columnas, con... Pero claro, que sea una navaja suiza, yo siempre digo lo mismo, una navaja suiza está muy bien porque puedes hacer de todo, pero si yo... O sea, si necesitas un destornillador, mejor usa un destornillador. Para pasar, pues vale, el destornillador de la navaja suiza, ¿no? Pero una herramienta... Nosotros somos una Black & Decker ahí. Ahí está. Sí, sí, es que es eso. Dices, hombre, ¿podrías llegar a hacerlo? Sí, bueno, mira, con paciencia y saliva, ¿no? Pero la idea es, sobre todo, buscar este tipo de herramientas. O sea que lo veo genial, ¿no? Y además que este tipo de asesores o este tipo de empresas, claro, cuando te llega, igual, él tiene una cartera de clientes de 20 o 30 clientes y de repente... Correcto. Claro, igual no, el primer día no entra con todos, pero le funciona y de repente son 20 o 30 clientes finales que entran, ¿no? Totalmente. Y al final, como no le cobras ni al asesor ni al empresa, sino que eventualmente es el proveedor de servicios el que nos compensa, está un poco todo el mundo alineado para irnos trayendo negocio. Claro, no, no, en ese sentido lo veo ideal. Finalmente, dices, bueno, es que no queremos salir de cosas como, por ejemplo, ponernos ahora con CRM, historias y tal, ¿no? Pero imagínate a alguien que tenga ya montadas sus cosas y quiera hacer algún tipo de integración a nivel de APIs, vinculaciones o integraciones con otros softwares o con Zapier, sin mucho, como mínimo, ¿no? Para ir a buscar algo, para dar tal. ¿Tenéis algún tipo de integraciones, APIs o lo que sea? ¿O pensado? Sí, a ver, nosotros, nuestra arquitectura de aplicación es una API, o sea, nuestro backend solo es una API. No hay nada que no sea en API. Y luego, un cliente JavaScript que consume nuestra API. Oh, genial. Entonces, todo lo que hacemos, lo hacemos vía API. Ahora, no la hemos documentado y abierto al público en el sentido de que, si la API la cambiamos, pues hablamos entre nosotros y la cambiamos y no hay que mantener backwards compatibility y tal. Sí que tenemos pensado en algún momento, cuando ya tenga toda una estabilidad, ¿sabes? Porque ahora estamos añadiendo funcionalidades a un ritmo tan alto que el coste de mantener una API pública sería muy grande. Habrá un momento en el que ya sí que diremos, vale, API versionada, hasta aquí, la documentamos y quien quiera se puede integrar. Bien. Pero sí, o sea, por arquitectura ya lo hemos hecho API first. Vale. Y esto lo tenéis pensado, API first, me ha gustado esta. No me meto ya. Tenéis pensado, tenéis, no, no, pero me ha gustado, mira, que tanto mobile first que tenemos, API first, me ha gustado, esto va a ser frase. Entonces, esto más o menos tenéis pensado en cuanto, lo digo porque es que veo muchos casos de muchas empresas que van a decir, sí, pero esto lo tengo que integrado con Stripe, con, yo qué sé, con Zapier o con un CRM que tengo de no sé qué, algo, ¿no? Porque, claro, no es tan aislado como puede aparecer, sí, sí, los humanos, pero tiene que ir ligado con otras cosas que tenemos de la empresa, ¿no? Sí, con el ERP y con finanzas, claramente. Por ejemplo, sería ideal, sería ideal. Sí, sí. En este sentido, nosotros vamos un poco on demand. Vale. O sea, cuando vemos que hay mucha necesidad, al primero siempre decimos que no. Vale. Al segundo le decimos, ya nos lo han dicho. Vale. Y cuando llevamos unos cuantos y estudiamos con profundidad el coste, la oportunidad y tal, entonces lo implementamos. Vale. Seguimos bastante metodología Lean Startup. Sí, sí, sí. Pues un poco validamos bastante, hacemos experimentos. Pero esto en cuanto a funcionalidades o en cuanto a alguna integración que os haya podido pedir. O sea, ya habéis hecho ya integraciones puntualmente. Hemos hecho integraciones con softwares de nóminos establecidos y luego hemos hecho la integración estrella, que es sacar un Excel. Ah, vale. O sea, al final la integración. ¿Por qué? Porque todos los softwares serios importan de Excel. Ya, sí. Entonces, cuando tú exportas el Excel que se traga al otro formato, ya tiras durante medio año. Claro. Y luego habrá un día que sí que te dirán, oye, es que yo creo que sea tu güey, que sea automático. Claro. Entonces ya te curras la integración con API. Vale. Bueno, bueno, un Excel o un CSV siempre es una salvación, ¿no? Es el MVP, ¿no? Es la primera versión del producto, es un Excel siempre. Totalmente, porque en muchas ocasiones, mire que he migrado cosas que no tenían nada que ver un programa con lo otro, un CMS. Pero al final, si hay un PHP detrás o un SQL, si hay una base de datos detrás, se puede exportar a CSV. Y entonces ya está salvado, ¿no? Bueno, ya tengo los datos y ahora ya mapearé y haré lo que haga falta para importar donde haga falta, ¿no? Correcto. Pero a malas eso, ¿no? Y además, también el hecho de decir, si en algún momento necesito exportar estos datos simplemente o para irme o tal, no sentirse un poco ligado. No, esto siempre. A la empresa decir, hostia, es que tenéis todos los datos y esto necesito exportarlo en XML, CSV o como quieras tú. Pero no puedo tener los datos ahí esclavizados. Es un mensaje muy importante, el de evitar la percepción de lock-in. Totalmente. Es una cosa que aprendimos hace tiempo, que en realidad, pues sí que tiene un coste cambiar de producto, pero nosotros garantizamos que tus datos son tuyos. Sí. Y que te los puedes bajar en Excel. Totalmente. Totalmente. Muy bien. Escucha, Jordi, de verdad, ha sido un placer. Muy interesante. Tenía ganas de hacer alguna charla un poquito más técnica ya hace tiempo. A partir del 2018, esto va a ser código online. De verdad, os deseo lo mejor. Nos está yendo muy bien, pero os deseo lo mejor. Gracias. Que vaya fantástico y te plazo a venir el año que viene, quizás, ¿no? Dentro de un añito va a decir, mira, todo lo que hemos sacado, ya tenemos una API pública, ya tenemos todo esto, integración con Zapier y tal, ¿no? Porque es algo que marca muchas veces la diferencia. He hecho decir, ostras, solo que sea Zapier, ¿no? Y dices, bueno, pues ya puede hacer alguna cosilla. Totalmente. Muy bien, de verdad, muchas gracias por tu tiempo, felicidades y estamos en contacto. Gracias a ti, Juan. Estupendo. Muy bien, señores, pues ya lo veis, ¿eh? Una idea que surgió, ya ves tú, lo que da de sí un finde en GitHub. ¿No sabéis de qué va GitHub? ¡Eh! Tenéis un curso en boluda.com de GitHub para saber qué son las pull requests, para saber qué son los issues, para saber todas esas cosas, juntamente con muchos otros cursos. Echadle un vistazo, ya sabéis, boluda.com, todo lo que necesitáis para montar vuestro negocio online, programación, marketing, todo lo que haga falta. Señores, nos escuchamos mañana, como siempre, ya sabéis que esta semana estamos toda la semana a las 22.22. Hasta entonces, muy buenas noches. A ver, hay que quitar la decoración de Navidad, chicos, ¿vale? Ya, ya, ya. ¿Cómo? No, así, ¿quedan programas para grabar? Pero, primero, esto va cuando ya, esto es el futuro, entonces, cuando es el futuro, ya no es Navidad, luego hay que volver a ponerlo otra vez para grabar más tarde. ¿Otra vez? ¡No! Sí. Tenemos que quitarlo y volverlo a grabar. ¡No, no, no, no! Yo no lo entiendo, pero ¿por qué? ¿Ya se ha quedado a formar otra vez? ¿Pero por qué tenemos que quitarlo todo? Por esas movidas de espacio-tiempo y toda la historia. Pero, ¿qué espacio-tiempo cuando se acaba de grabar, se acaba de grabar y ya está, ¿no? Mira, pero tenemos que grabar lo de la campaña de... Pero falta mucho para lo de la campaña de Grofanny. Esto es lo futuro. Pero lo que voy a grabar ahora, que en el pasado. Mira, yo estas cosas... Mira, ya está, ya se ha estropeado la niña. ¡Joder, macho! Bueno, mira, haced lo que queráis, pero la vamos a liar. Y ya sabes, ya sabes lo que pasa con Dios. Por tu culpa no habrá Navidad. Pero estas cosas, de verdad, no las entiendo. Pero... No, 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 no Gracias.